Música Nosotros íbamos a un tal corazón a mi mamá, que era que el médico de Garaguay le seguía. Pues hoy hicimos la vuelta y saliendo ya de la clínica, pues de todas formas la hicieron a la camilla, pero nunca le pusieron los centros de seguridad antes de subir a la ambulancia. No sé cómo un poco descuido, la dejaron caer, no le paraban bolas mucho a la bala de oxígeno y pues empezó con la bala y el otro se despió y mi mamá se fue de cabeza al ser, la recibió el pavimento y le rompió la cabeza a la parte derecha y un pómulo, el pómulo derecho de la cara. Y cayó, pues de todas formas yo de una falta y la levantamos, ahí que la gente me colaboró y la policía se dio cuenta, nos colaboraron y la metimos otra vez, le tomamos contra la cabeza que se le encontró una fractura profunda. No se le miraban en el estate porque si hubiera tenido los centurones, la camilla no había dado bote. Si te hubiera asegurado los centurones, entonces había un bote y la camilla y todo al piso, pero no sé, la camilla no se cayó, la señora se cayó, ahí un medio escudo se cayó y se cayó para la parte derecha y cayó de cabeza al piso, de punta cayó la cabeza al piso de lleno.